...con los colmios debe quitarse porque cuando él está practicando eso tiene que tener todos sus molares. Y la parte de webbullying también es de manera controlada, se hace a través de un cálculo científico donde se calcula el peso que va a jalar el perro por las masas musculares del mismo. Entonces hacemos siempre que sea de manera controlada, no sobreexponer a los animales, sino que sea algo que favorezca al animal, que saque toda esa energía, que éste pueda tener un perro controlado en casa, que pueda decir realmente a un perro controlado, que hace bastante ejercicio. Para que él está Marvin haciendo estos ejercicios de obediencia con Dasta, puede observar cómo el perro le hace caso a Marvin con la pelota en la mano y por él obedece a Marvin a que se mueva hasta que Marvin lo diga. Entonces para que usted vea qué bonito es que usted puede entrenar a su perro, usted, Marvin se siente me imagino orgullosísimo de Dasta, porque es un perro que en realidad, usted es un éxito con los entrenamientos, mire ahí, o sea, el perro le hace caso en todo momento y se mueve hasta que Marvin lo dice. Entonces podemos observar que son perros que son perfectamente moldeables a como el dueño lo haga. Exacto, sí. Nosotros estamos siempre procurando de la manera posible involucrar este tipo de actividades. Claro que nosotros reconocemos que la obediencia es parte fundamental del edistramiento de dominación. Es cierto, el deporte es parte de ese edistramiento, pero reconocemos que también la obediencia debe ser parte fundamental del edistramiento. Entonces en las competencias esto también se puntea también para que ustedes puedan tener un perro que complita, que puede ser campeón, el perro debe, y lo hacemos desde pequeño ahí. Usted puede ver ese ejemplar, Dasha, es una perrita que solamente tiene tres meses y comenzamos a que los perros desde pequeños se involucren. Sí, claro. De los perros, usted puede tener un perro que sea controlado, que su temperamento sea controlado y que sea un perro educado, que sepa acatar órdenes. Y lo que se ve en las columnistas competencias, por ejemplo, son comandos básicos. Ahorita estamos solamente evaluando comandos como zip, que viene a Dasha el zip, y después el down que tiene que echarse, y después el stay que tiene hasta que se le dé la orden, y eso es el perro de eso. Muy bien, y pues para que sepan, los pit bulls son perros que son muy obedientes, son perros que entienden que son, todos los perros son inteligentes, son las cuestiones de que la persona que no tiene, pues pueda darle su, es como un niño, como dijo Demi, o sea, tu hijo va a ser de acuerdo a como vos me hagas. A la confianza que vos le das. Pues, fíjate que me cayeron dos, ahorita un par de mensajitos. Dice, un saludo desde Nakao, me vayan, me gustan los pits, y pienso entrenar uno para pulling. Ahí está, no sé si viene a entrenar en Nakao, me voy a venir, pero qué bueno que la gente, pues, también en otras partes de Honduras, puedan estar, que se estén interesando, están en esta raza. O sea, tengo otro que dice, tengo perros pit bulls y me encantan. Benjamín de Santa Rosa de Copa. Pues bueno, qué alegría saber, verdad, que hay personas que, aparte de los que ya conocemos, que se pueden apasionar por este tipo de perros. Pues, Eric, tenemos la otra parte de la entrevista, no sé si la tenemos lista para poderla pasar. Me dicen que ya la están buscando para pasarla. Y, pues, van a poder escuchar la segunda parte de lo que Demi y Martin, pues, tienen que decirnos de acuerdo a la experiencia que ellos han tenido con este tipo de perros. Y, pues, a mí me impactó mucho porque es bonito ver cómo dos personas, pues, estuvieron en cosas que estaban muy mal, muy equivocadas, pero ahora están haciendo todo lo contrario. Ahora están queriendo salvar a esta raza para que ya no se vean como una amenaza, porque en realidad los pit bulls no son una amenaza. Creo que somos más amenazas nosotros los humanos. Exacto, y por ahí han habido bastantes campañas en apoyo a esta raza pit bulls específicamente, porque encima se ha estado hablando bastante del pit bulls, aunque ahí no solo decía el pit bulls, pues, allá por los 70 se acusaba a que el agresivo era el pastor alemán. Decían, ese perro agresivo, ese perro va a matar, que no sé qué. Después, en los 80, al que se acusaba era el Doberman. Satanizaban al Doberman, así como ahorita. Y después el rottweiler, que el rottweiler ahora y ahora están centralizando al pit bull. Entonces, a raíz de esto, lo que el único que se ha creado es, dicen, la única raza mala que existe es la raza humana. Es la que ha llevado hasta a estos animales a hacer lo que han llegado a hacer. ¿Y cuándo se va a condenar al ser humano por esto? Se preguntan a asesores que se apoyen. Es que, fíjate que, pues, lo que te decía, es que al final el sacrificado es el perro. Si un pit bull ataca, el que sacrifica es el antiguo. Tal vez no castigan al dueño que lo entrenó y que lo golpeó agresivo. A él no lo va a castigar, pues, pero al final termina sacrificando al perro, que en realidad no es el que tiene la culpa. Lo tenemos nosotros como seres humanos por haber malcriado a este tipo de perro. Exacto. Bueno, yo creo que no nos quedó tiempo ya para la segunda parte de la entrevista. Eso nos pasamos más bien, menos tiempo. Entonces, Erika, danos un mensaje a todos los que te estamos viendo, porque yo también que estoy aquí. Danos un mensaje, ¿no? Que sos parte de la asociación de Pitbull Club, para que todos podamos, pues, hacer conciencia y, pues, corramos la voz de que en realidad estos perros no son amenazas. Exacto. Bueno, yo invito al público en general a que nos dediquemos a educarnos y no a discriminar. Y esto en general, y específicamente hablando de la raza, pues, dediquémonos a conocer. Y reconociendo que sí en el pasado se cometieron errores, pues, ahorita estamos tratando de inundar todos esos beneficios. Y son campañas que no vienen de aquí, de Honduras. El mismo César Milán ha dado un gran ejemplo en su programa en Animal Planet, que se ha podido comprobar que él ha tenido un Pitbull y él, su mejor amigo, era un Pitbull. Y teniendo a él otra raza, se han venido haciendo campañas de constitución. No queremos que se siga estigmatizando por errores que cometieron otra gente en el pasado. A la gente que quiera acompañarnos a los entrenamientos, pues, pueden hacerlo para que miren lo que sí son capaces. Si por ahí no está escuchando alguien que está involucrado o que está actualmente involucrado en peleas, pues, bienvenido a formar parte de la mamá de Pitbull Club, que se dé cuenta que su perro es capaz de más cosas, que su perro puede llegar a alcanzar más cosas que una simple pelea. Generalmente se subestima al Pitbull, las metrullas de este tipo de cosas. Pueden ir contando en Facebook como Pitbull Club. Si no, pues, pueden contactarnos a los teléfonos 2265-3198, 2265-3198, o a 95-533-0189. Si necesitan algún consejo, pueden buscar en Facebook algún tip de cómo entrenar a gente que está en Nakaome, o bajo otros rincones de Endura, pues, entren a Facebook. Y si necesitan algún consejo de cómo crear a su perro, cómo vitaminarlo, etc., cómo entrenarlo, en general, pues, le puede recibir muchos tips ahí por la página. Muy bien, pues, esto ha sido el programa del día de hoy, Código de Reino Animal. Muchas gracias, Eric, por haber atendido, ¿verdad? El llamado que te hicimos de aquí de parte del programa y del canal. Porque, en realidad, es nuestro propósito. Que todos podamos darnos cuenta de que todos los perros, todos los animales existen en el mundo son seres vivos. Y, pues, ese es mi propósito como presentadora y directora de este programa, Código de Reino Animal. Así que, pues, yo los espero siempre todos los sábados de 2 a 3 de la tarde aquí por RTD, La Nueva Imagen. Y los invito también a que puedan buscar el Facebook del programa Código Animal Honduras para que puedan estar pendientes de todos los invitados que vamos a atender cada sábado y cada programa. Y también recuerden que si ustedes tienen algún amigo que, pues, quiera ver el programa, y tal vez la compañía de cable aún no lo tenga, puede hacerlo a través de www.rtdhonduras.hn. Y, pues, que ahí nos va a poder encontrar. Y les recuerdo todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a vos, Eric, por habernos atendido. Así que los espero hasta el próximo sábado. Hola.